hello my people cómo están cómo están espero que estén muy bien hoy vengo con un vídeo que me dejaron por allí dice frozen doblado argentino antes de comenzar a ver este vídeo quiero agradecerles a cada uno de ustedes para buena vibra por la buena energía por los mensajes que me envían tanto por acá como por instagram y las personas que están suscribiendo al canal y me están siguiendo en instagram muchas gracias por todo el amor por todo el cariño y el apoyo que me brindan la verdad que sí también quiere decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más al contrario este hermoso ser agradecido anexándole esto les comento en la parte de abajo del vídeo en un link de la red sólo que utilizo para quien quiera sumarse instagram es la que más uso sin más nada que si vamos directo a escuchar a ver el vídeo quiero que todos hagamos más no sé pero que me imagino y con ustedes la reina el salame es acompañada por analiza melchoto yo me río antes de que empiece el vídeo yo me imaginé yo me imaginé es que siempre es un boludo por medio ¿sabes? siempre es un boludo choto hola perdón me estaba cagando hola gente ¿cómo están? hola no dame hola olis hola hola ah ¿oh ah ok venís por acá? Soy tu hermana, pelotuda. ¡No te jodiendo! Se ponía recetuoso, ¿viste? Era Game of Thrones. ¿Y qué onda tu vida? Estás reotada como encerrado en tu cuarto. Es que arranqué One Piece. ¡Póneme la cumbia! ¡Arranqué One Piece! ¡Ay, Dios mío! ¿No es esta manga de chetos acá? ¡One Piece! ¡Arranqué One Piece! ¡Me olimpico el capítulo! ¿Qué onda tu vida? ¿Estás reotada como encerrado en tu cuarto? Es que arranqué One Piece. ¡Póneme la cumbia! ¡Ay, Dios mío! ¡Póneme la cumbia! ¿No es esta manga de chetos acá? ¡Ay, boludo! ¿No tenés una lija? ¿O también? ¡Uy, sí! ¿O le decís eso? ¡Mirá! ¡Asalto! ¡Asalto! Querida reina, le presento al Duque Luis de Temperley. ¡Luis Enrique, tarado! Nunca dicen el nombre bien. Disculpame, querida. Si me deja de atrevimiento, está bastante fuerte esta noche, querida reina. Y quiero invitarla a bailar esta pieza de baile. No porque sí me dicen... ¡El piquín de la cumbia! ¡Uesa! ¡Se le murió la capeluz! Disculpe, señor. Me siento halagada, pero bailo como el orto. Báile con ella mejor. Yo no, yo no bailo. ¡Pero más bien, loquita! ¡Vamos! ¡No, pará! ¡Esta es la concha de tu madre! Sorry. Mirá, mirá que lindo. El pato. El pato. El pato a una ansiedad. Este le digo. El piquín. Mirá que lindo, mirá que lindo. Y este es el Ricardo Ford. El Ricardo Ford. El Ricardo Ford. De cualquiera, los pasitos, ¿viste? ¿Y ahora querés bailar un tanguito, querida? ¿Eh? No, no bailo el tango. En mis tiempos no sabés cómo te baila un tangazo. ¿Qué tal eso viejardo? ¡Cállate! ¡Esta le digo! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uesa! ¡Siete, ocho, siete, ocho! ¡Vamos, movemos! ¡Estoy para él bailando! Gracias por el chori, mi reina. Estuvo bailando. Me hiciste cansar hasta el culo. ¿Te hace puesta? Buenos pasitos te mandaste, ¿eh? ¿Cómo baila el viejo, boluda? Terrible. Andalo bailando, ¿eh? Ojalá pase más tiempo juntas, boluda. Siempre voy a buscarte a la habitación y me tirás un Raymond Disney. Vení conmigo, dale. Pero ya somos de Disney. No. Me tocó a mí hacer el chiste. A mí me gusta. ¡Chiste de mierda! A mí me causa gracia. Siempre lo mismo. Quiero charlar con ella. Está reotaku y ni me da pelota. ¡Ah! ¡Reotaku! ¡Uesa! Hola, bebetá. Bebetá tu vieja. Te invito a bailar una cumbia. Otra vez, vamos. ¡Esa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué risa! Toma todo el likeazo, muchacha. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Se pasa! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, tima! ¡Era del hielo! ¡Mulán! ¡Qué risa, chamo! No soy argentino, pero tengo que admitir que me enamoré del acento argentino. ¡Buen video! Cada like es un capítulo más con el doble argentino. Estamos re, pero re de acuerdo. Puede ser. Acuerdos. Que el doblaje argentino son lo más. Mamá, soy famoso. Siempre lo mismo. Quiero charlar con ella. Está re otaku. Ni me da pelota. ¡Ay, coño! Yo, aquí intentando madurar el salame. ¡Pero ya somos de 10! Yo me cago en la risa. ¡Ay, coño! Está muy bueno. Disculpe, señor. Me siento halagada. Pero baile... Baile... Baila como el horto. ¡Ay, coño! Como usted, la reina Elsa la... Y acompañándote a la... ¡Lizabeth John! ¡Lizabeth John! ¡Lizabeth John! ¡Ay! ¡Ay, fuck! ¡Ay! De verdad, no sé qué es mejor. Si lo comentan. Perdón. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! Yo me voy a suscribir. Este chamo se llama... Fede... Polito. Fede Polito. Yo me voy a suscribir. Yo me suscribí al canal del chamo. Demasiado bueno. Muchísimas gracias por recomendarme ver este tipo de video. De verdad, me encanta. Me encanta. El salte de... De doblaje de Disney a doblaje argentino. ¡Ay, Dios! No vemos el próximo video con más buena música. Más buena vibra más de lo que venga. No olviden suscribirse al canal y al video. Si les ha gustado, déjenme en la parte de abajo los comentarios. ¿Qué quieren ver? Y bueno, nos vemos el próximo video. ¡Los quiero!